Es ahí donde están barriendo. La casa se encuentra arriba y está a punto de colapsar el cerro. Uy, ya lo vamos a ver. Le vamos a dar la vuelta y vamos a subir para ver a una persona. Este paciente está lastimado. Queremos una manera para llevarlo a un albergue digno de su enfermedad. ¿Qué es lo que tiene? La persona es una persona adulta. Desafortunadamente tiene fractura de cadera y está desalizado el señor. Entonces tenemos que desalojarlo para que no tenga riesgo de colapsar su caso. Entonces, este, estamos buscando la manera de sacarlo para llevarlo a un lugar digno. Así para no arriesgar su vida. Miren, esta parte de aquí. No se malo, no se rinde tanto, no se aceptando por la grieta que tiene, ¿ya la vio? Sí, en cualquier momento, sí, ya lo sé, en cualquier momento se puede colapsar. De hecho, este, vamos a corroborar esta zona. Corroquemos el lava. ¿Qué es lo que tiene? Sí. Ok, entonces, de cualquier manera, ahorita vamos a subir a hacer otra inspección para indicarles qué es lo que le van a hacer. Gracias. 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 Gracias.